Por su parte, el DIF dio a conocer que hay dos antecedentes por maltrato familiar en contra de la pequeña Fátima. El primero fue en noviembre del 2015 por descuido y maltrato en contra de Fátima y otros dos niños. Ese reporte se atendió y se dio por concluido en febrero del 2016. En junio del 2017 se abrió otro por descuido y negligencia igualmente en contra de Fátima. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública informó que ya están en marcha las investigaciones para determinar si directivos y profesores de la primaria Repsamen cumplieron o no con el protocolo de entrega de la niña. El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, explicó que por protocolo los alumnos son entregados a los padres y o tutores que están registrados para tal efecto y pasados los 20 minutos de tolerancia, el director deberá entregarle al alumno a una agencia del Ministerio Público. Hemos estado en contacto y hemos platicado con el director de la escuela y el maestro que hizo la entrega de los niños ese día. Hemos hablado por teléfono, hemos escuchado sus versiones de los hechos, pero al final lo que a mí me digan es sustantivo, pero es más importante también que esto quede asentado en actas administrativas para darle mayor claridad y certidumbre y facilitar cualquier… la investigación que se está realizando y facilitar también todos los elementos que estén a nuestro alcance a la fiscalía para aclarar este hecho tan lamentable. El niño en ningún momento se puede quedar solo o puede quedar desprotegido. Aunque concluya el horario escolar y aunque tarden en llegar, es compromiso de la escuela que se tenga… no podemos dejar a los niños solos. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su indignación y condenó el homicidio de Fátima. Llamó a la Fiscalía General de Justicia Capitanina a llevar una investigación integral y exhaustiva para que el asesinato no quede impune. Asimismo, hicieron énfasis en la necesidad de que las autoridades emprendan acciones urgentes para revertir el contexto de inseguridad y violencia que existe en nuestro país. Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y esposa del presidente López Obrador, también lamentó el homicidio de la pequeña Fátima. A través de sus redes sociales escribió No tiene nombre el rapto y homicidio de la niña Fátima en Xochimilco. Mi pésame a sus familiares. Hashtag justicia. Hashtag no violencia.